Mi querido hijo. Este mensaje es de suma importancia, especialmente sobre el ambiente donde actualmente resides. Te pido que veas este vídeo completo, ya que tiene un significado especial para mí. Al final, tendremos una oración. Tu atención y consideración significan mucho. Aprovecho para pedir tu apoyo al canal, suscribiéndote, dando tu me gusta y compartiendo este mensaje. Difundiendo esta energía positiva para aquellos que puedan necesitarla. Unamos esfuerzos para difundir la luz divina. Es vital reconocer que conozco minuciosamente cada detalle de tu hogar actual. Desde la comodidad de tu habitación hasta los rincones más escondidos de la casa, estoy al tanto. Las paredes han escuchado tus sueños susurrados y han presenciado tus sonrisas en los días más radiantes, así como los suspiros en las noches silenciosas. Nada escapa a mi amorosa mirada. Si crees en Dios, dale me gusta. Entiendo que a veces la casa puede parecer pequeña ante los desafíos, o por otro lado, grande cuando la soledad llama a la puerta. Sin embargo, quiero enfatizar que el valor de un hogar no reside solo en sus dimensiones físicas, sino en los recuerdos cultivados y las emociones abrazadas. Cada rincón de tu casa presencia tu crecimiento, tus victorias y las lecciones aprendidas a lo largo del camino. Hay momentos en los que el camino puede parecer arduo y la casa frágil ante las tormentas de la vida. Sin embargo, recuerda tu fuerza interior. Tu casa es un refugio no solo contra las adversidades del mundo exterior, sino también contra las tormentas del corazón. En cada pared, veo tu resiliencia, y en cada ventana, tu capacidad para vislumbrar un futuro brillante. Al enfrentar incertidumbres, ten en cuenta que tu hogar es un templo sagrado, un lugar de paz y serenidad. No temas los cambios, ya que cada desafío es una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento interior. Declara ahora, mi casa es el templo del Señor. Decora las paredes con sonrisas y gratitud. Cultiva un jardín de amor propio y permite que las flores de la esperanza florezcan. Tu casa es un reflejo de tu ser y la luz que semana puede iluminar no solo tu espacio, sino también el mundo que te rodea. No dudes en abrir las puertas a nuevas oportunidades y cerrar aquellas que causan sufrimiento. Eres el dueño de tu casa, y el libre albedrío es tu guía. Sé amable contigo mismo, porque eres un valioso huésped en la casa de tu propia existencia. Ve tu hogar como un regalo divino, una bendición para vivir, amar y aprender. Recuerda siempre que estoy contigo, guiando con amor y sosteniendo con mi gracia. Que tu casa sea un lugar de alegría, crecimiento y, sobre todo, amor. Porque eres amado más allá de las medidas, y tu casa, por más modesta que sea, es un templo donde la luz de mi amor brilla eternamente. Comenta, Dios es bienvenido en mi casa. Que mi mensaje resuene en tu corazón como una suave melodía, recordándote que estás envuelto en el manto de mi amor eterno. Al recorrer los pasillos de la vida, lleva contigo la certeza de que eres más que tus circunstancias. Eres un ser divino destinado a alcanzar alturas inimaginables. Al contemplar la vastedad del universo desde la ventana de tu casa, recuerda el potencial que reside en ti, capaz de iluminar las noches más oscuras de tu camino. Confía en el camino trazado para ti y cree en tu capacidad de moldear tu destino. Tu hogar interior permanece inquebrantable, anclado en la verdad de mi amor incondicional. Cada ladrillo y cada piedra representan momentos preciosos que, juntos, forman el tapiz de tu historia. Encuentra la belleza en las imperfecciones. Aprecia cada momento y valora las relaciones que traen calor y significado a tu hogar. Deja que el amor fluya libremente, permitiendo que la llama de la fe brille intensamente, disipando la oscuridad y guiándote de vuelta a la seguridad de mi amor. Comenta, mi hogar está bendecido por Dios. Recuerda siempre que eres parte de algo grandioso, una manifestación de mi creación. Tu propósito es mayor de lo que imaginas, y tu hogar terrenal es sólo una parada temporal en este viaje eterno. Mantén encendida la llama de tu búsqueda espiritual, ya que te guiará de regreso al hogar celestial que te espera. Que mi mensaje resuene como un himno de esperanza en tu corazón, encontrando fuerzas en tu santuario llamado hogar para enfrentar los desafíos y celebrar los días por venir. Eres más valioso que las joyas más preciosas, porque eres mi hijo, parte de mi plan divino. Tu casa es un templo sagrado, donde puedes encontrar verdadera alegría, paz y amor. Tu hogar es un espacio activo y productivo, donde tus sueños tienen la oportunidad de crecer y prosperar. Cuando la soledad toque a tu puerta, recuerda que nunca estás verdaderamente solo. Tu padre celestial siempre está a tu lado. Tu morada está llena de mi espíritu y tu aislamiento se llena con mi amor. Si crees en esta palabra, comenta, yo creo. Encuentra consuelo en la certeza de que eres excepcional y que tu casa es un lugar donde mi amor encuentra morada. Sigue construyendo con alegría, fe y determinación. Tu casa está en constante progreso, testigo de tu viaje único. Mantén viva la llama de la esperanza, ya que a través de ella, tu hogar se convertirá en un faro guiando no solo a ti mismo, sino a todos los que buscan la luz. Cree en esta palabra mientras contemplas el futuro. Recuerda que eres el arquitecto de tu propia existencia y tu casa es la expresión viva de tu propósito divino. Cada acción y elección que tomes son pasos hacia el destino que he planeado para ti. No temas los desafíos que surjan, porque eres más resiliente de lo que imaginas. Tu casa es un proyecto en constante evolución y cada desafío es una oportunidad para fortalecer tus cimientos. Descubrirás que eres capaz de superar, crecer y transformar la adversidad en triunfo. Mantén tus ojos en el horizonte de tus sueños. Tu casa es un espacio donde los sueños pueden florecer. Cultiva el coraje de soñar en grande, porque tus sueños pueden llevarte a alturas inimaginables. Mientras continúas tu viaje, sé que tu hogar, ya sea físico o espiritual, es un regalo que te doy con amor incondicional. La vida es una danza y cada paso que das es una nota en la sinfonía de tu existencia. Que la música que resuena en las paredes de tu casa sea una canción de esperanza, amor y fe. En los momentos de tristeza, recuerda que tu casa es un refugio seguro. Cierra los ojos y siente mi presencia, porque estoy contigo, envolviéndote con los brazos de mi amor. Las lágrimas que caen son como gotas de agua que riegan el suelo fértil de tu alma, permitiendo que florezcan flores de fuerza y resiliencia. No te acobardes ante los obstáculos, cada uno de ellos es una oportunidad de crecimiento. Y tu casa es un lugar donde puedes aprender, evolucionar y transformar las piedras del camino en escalones hacia el éxito. Mantén viva la llama de la determinación, porque eres capaz de superar cualquier tormenta en el viaje de la vida. Encuentra belleza en las pequeñas cosas y abraza las sonrisas. Encuentra alegría en las pequeñas victorias y aprecia el calor de las relaciones verdaderas. Que tu casa sea un faro de luz para quienes te rodean. Al compartir tu amor y compasión, estás difundiendo mi luz en el mundo. La generosidad es la semilla que crece en el suelo fértil de las buenas acciones. Agradece por los dones que te ofrezco cada día. Tu casa es un regalo, y cada nuevo día es una oportunidad de comenzar de nuevo. Abre las bendiciones con gratitud, porque en el acto de agradecer encontrarás la llave que abre las puertas de tu prosperidad. No olvides que tu hogar terrenal es sólo una parte de tu viaje. El verdadero hogar espera más allá de los horizontes terrenales. Mantén viva la esperanza, porque tu hogar eterno está preparado con cariño. Un lugar donde encontrarás paz plena y alegría eterna. Camina con confianza, porque estoy guiándote en cada paso del camino. Que tu casa sea un testimonio de mi amor eterno por ti, una expresión tangible del cariño que tengo por mi amado Hijo. Te amo, mi Dios. Ahora, ora conmigo, mi amado Hijo. Pido al bondadoso Dios que esté presente en cada circunstancia, trayendo consuelo en los momentos de tristeza, sanación en los momentos de enfermedad y esperanza en los momentos de desesperación. Intercedo por aquellos que están sufriendo en todo el mundo, ya sea por hambre, enfermedad o soledad, para que tu mano divina alcance cada corazón afligido, brindando alivio y consuelo. Fortalece a aquellos que enfrentan adversidades y guía a los perdidos de vuelta a tu amor. Derrama tu paz sobre las naciones que claman por justicia y reconciliación, Señor. Concédele un corazón compasivo hacia los demás, para que puedas ser un agente de tu amor en la tierra, esparciendo compasión, bondad y perdón dondequiera que vaya. Que mis palabras y acciones sean como ríos de aguas vivas, nutriendo la sed de aquellos que cruzan mi camino. Agradezco por cada relación significativa en mi vida, por la familia que se me ha dado, por los amigos que son bendiciones preciosas y por los mentores que me guían con sabiduría. Bendice estas relaciones, oh Dios, y fortalece los lazos que nos unen, para que el amor sea el vínculo que nos mantenga unidos. Hoy, Señor, te entrego mis sueños y aspiraciones, confiando en que conoces los deseos más profundos de mi corazón. Pongo delante de ti mis planes y esperanzas, pidiendo que me guíes en la realización de mis propósitos de acuerdo a tu perfecta voluntad eterna. Recuérdame a aquellos que han perdido la fe, a los desesperanzados y a aquellos que se sienten perdidos. Pido que tu luz divina alcance los corazones más oscuros, trayendo renovación, fe y esperanza. Úsame como instrumento para ser una voz de aliento y compasión. Bendice, Señor, a las naciones del mundo para que la paz prevalezca sobre la violencia, para que la justicia guíe las decisiones de los líderes y para que la comprensión mutua reemplace la hostilidad. Protege a aquellos que están en áreas de conflicto y consuela a los que sufren por la falta de paz. Derrama tu gracia sobre la humanidad para que la paz reine en todos los rincones de la tierra. Dios, en tu nombre, elevo esta oración como un perfume suave, confiando en que escuchas las palabras de mi corazón. Sé que siempre estás presente, guiando con amor y cuidado. Me entrego a ti, mi Padre Celestial, y entrego a todos aquellos a quienes amas en tu compasivo nombre oramos. Nunca subestimes el impacto de compartir este mensaje. Haz clic en compartir y haz la diferencia en la vida de aquellos que te rodean. Valora cada relación y expresión de amor. Sé agradecido por las bendiciones diarias, porque la gratitud es la llave para abrir las puertas de la abundancia en tu vida. Tu casa es un regalo divino, un reflejo del amor eterno del Creador. Lémbrese, tu verdadero hogar está más allá de los horizontes terrenales, esperándote con cariño y plena paz. Mantén viva la llama de la esperanza, pues es la luz que guiará tus pasos hacia la realización. Confía en el camino que se está trazando para ti, pues eres más fuerte de lo que imaginas. Comparte este mensaje para difundir la luz y el amor. La generosidad y la compasión son semillas que crecen en el suelo fértil de las buenas acciones. Sé un instrumento de paz y comprensión en el mundo que te rodea. En cada desafío, encuentra la oportunidad de crecer. Tu hogar, tu templo de amor y esperanza, es un espacio para soñar, evolucionar y florecer. Cultiva la gratitud, sabiendo que cada pequeña victoria es parte de un viaje significativo. En las horas de tristeza, encuentra consuelo sabiendo que no estás solo. Cierra los ojos, siente la presencia divina y permite que el amor incondicional te envuelva. Con cada lágrima, permite que florezca una flor de fuerza y resiliencia en tu alma. Eres único, amado más allá de las palabras. Confía en el plan divino, porque tu hogar no es solo un espacio físico, sino un refugio espiritual. En cada paso, en cada momento, que la música que resuena en las paredes de tu hogar sea una canción de esperanza, amor y fe. Que esta oración resuene como un himno de esperanza en tu corazón. En tu santuario, al que llamas hogar, encuentra la fuerza para enfrentar desafíos, la sabiduría para crecer y la gratitud para celebrar cada momento.